Coronavirus, coronavirus Saludos, bienvenidos una vez más a su noticiero confiable El día de hoy les traigo una super noticia como la pueden ver aquí Las vacaciones de Semana Santa se adelantaron dos semanas Sí señores, se adelantaron dos semanas para prevenir los contagios Para mí es una forma de decirles Vámonos a cuarentena, pero no se alarmen porque no es cuarentena ¿Qué es lo que están haciendo? Están mandando a los niños un mes, un mes a sus casas Eso es una cuarentena, ¿no? En fin de cuentas Pues aquí estamos, este, traerles esta super noticia, ¿no? Nos van a adelantar dos semanas de vacaciones Que son dos semanas para estar en casa ¿Verdad, coronavirus? Sí Nuestro amigo coronavirus aquí nos dice que sí Debe, nuestro amigo coronavirus siempre nos había dicho que Que, 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 que Que iba a haber cuarentena, pero ¿Cómo hacer una cuarentena? Pero para que la gente no se asuste Así, poco a poco, ahorita vas, vamos a Primero los niños, ¿no? Después van a decir en una semana, o un poquito menos No, que los niños están saliendo a parques Este, yendo al cine No, 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 entonces vamos a cerrar eso también Eso sí, poco a poquito, poco a poquito Esto es como una rana hirviendo, ¿no? Si le metes a la rana en el agua caliente, pues va a brincar Pero si vas calentando el agua poco a poco, poco a poco La rana no se va a dar cuenta Y eso, eso es lo que está pasando Va a mandar Estamos haciendo lo de la rana, ¿no? Primero la escuela, luego los parques, luego las plazas Así va a ir poco, 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 poco Pero no quiero hacer amarillismo, ¿no? Sensacionalismo Así que solo les traigo esta súper noticia Que para mí sí es súper Su amigo súper único, Josh Así que, ya saben, lávense las manos Con agua y con jabón Si sale, se lavan las manos